La mujer que me quería No le canta a mi familia Con todo mi corazón Y contento de cantarle Vámonos Y porque hija no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque hija no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Eres tú todo mi vida Eres todo mi ilusión La mujer que yo camelo Es por ello que yo vivo Por eso yo te canto Con todo mi corazón Alegría de cantarle Y porque hija no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque hija no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque hija no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido Y porque hija no soy Como lo pienso hoy Es un amor vivido